¡Ja, ja, ja! ¡No te pones! ¡Sí, sí, sí! ¡Dominicanos! ¿Qué pasa con todos los dominicanos, qué? ¿Cómo que qué pasa? Pues es que cortáis cabezas. Sí, sí, andamos cortando cabezas por ahí. No, mira mujeres, que entre... Pues serían 1,50, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, señorita. Tengo una cita con don Mario Urbaneja, gobernador del Banco de España. Alfredo Queso, de Writing Trust Corporation. Aguarde. ¡Déf unp ano! Y catastrophico murders Tengo una cita con don Mario Urbaneja. ¡Vamos para que startups! ¡Es que a la greatest canadín Gracias por ver el video